Mi nombre es Camila Martel, soy violinista, nací en La Habana en 1988. Sobre los seis años, creo que tuve la primera inquietud por estudiar violín, entonces se lo comenté a mi madre. Ella estuvo averiguando, pero como que no le dio mucha importancia a aquel asunto, porque todavía era pequeña, y además decía, bueno, el violín es un instrumento que no es de los más comunes, como puede ser el piano, la guitarra, la flauta, que mayormente es lo que los niños reconocen. Entonces me dijo, ¿tú sabes cuál es el violín? Y le dije, sí, sí, hay que suena finito. O sea, que creo que el sonido del instrumento me llamaba mucho la atención, la manera de expresar con esos timbres, ¿no? Y entonces empecé a estudiar a los ocho años en la escuela de nivel elemental Alejandro García Caturla. La enseñanza académica en Cuba es muy clásica, ¿no? Desde que empiezas a estudiar en la escuela, te enseñan los grandes clásicos, Paz, Mozart, Beethoven, Brahms, son los conciertos incluso para el propio repertorio del instrumento. Pero cuando te graduas y comienzas a trabajar, te das cuenta de que hay una gran parte del repertorio que no conoces. Y entonces yo, gracias igual a la Camerata Romeo, en la que estuve trabajando por 14 años, tuve la oportunidad de conocer el repertorio cubano, que normalmente en las escuelas no era algo en lo cual tú podías incursionar, ¿no? No tenías esa posibilidad. Creo que ahora sí hay un poco más de inclusión de la música cubana dentro de la enseñanza. Pero cuando yo me gradué no era tan así. Y entonces tuve que empezar casi de cero a conocer la música cubana, la música latinoamericana, compositores como Piazzolla, Jim Monty, Arturo Márquez, incluso compositores cubanos, Valera, Guido, Bittier. Y creo que amé mucho ese mundo, esa música, me encanta. La he hecho parte también de mi propio mundo sonoro. Con la orquesta del Liceo también hacemos música sinfónica. Hacemos Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler. Y son espacios sonoros muy diferentes, la música de cámara, la música sinfónica. Cada uno tiene su manera específica de expresar y creo que los puedo hacer y los adoro. Bueno, yo creo que los espacios que me pueden inspirar a mí y que disfruto mayormente son los espacios de naturaleza. Lo que tiene que ver con aire, agua, el mar, las plantas, todo eso me carga de energía. Me encanta también compartir espacios con amigos, con familia. Creo que de ahí saco muchas emociones y que puedo después retener todo ese background de sensaciones. Entonces, llevarlas y expresarlas en la posición. El futuro es un poco incierto. ¿Dónde se ve uno en el futuro? Yo creo que toda esta experiencia que hemos vivido en los últimos meses nos ha puesto a pensar un poco, ¿no? En qué sería el futuro. Estoy todo el tiempo en busca de una superación personal y yo creo que me veo así en mi futuro. Buscando nuevas enseñanzas, me gustaría también verme amada por mis amigos, por mi familia. Y creo que sería eso, una búsqueda constante del autoconocimiento, que creo que es la base para poder lograr igual después cualquier meta que uno se proponga. Bueno, yo empecé en el gabinete gracias a un amigo que estudiaba aquí en el Colegio Universitario San Jerónimo. Y bueno, él me comentó que había salido recientemente un diplomado sobre gestión del patrimonio musical y que él pensaba que a mí me podía interesar mucho. Yo realmente nunca había tenido experiencia de investigación porque mayormente me había dedicado a tocar como instrumentista. Y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad porque igual me gusta, me gusta estudiar y me gusta aprender. Y entonces comencé en el diplomado. Y lo cual fue una experiencia espectacular. Conocí un montón de personas que no directamente no tenían que ver con mi medio, que era donde Marco me desarrollaba. De todo tipo conocí personas y fue genial. Además también tuvimos oportunidad de como músicos grabamos también unos fonogramas de música catedral de Alicia de Cuba. Que había cosas de Caetano Paera, había música de Juan París, había música también de Esteban Sala. Y eso lo hicimos con la Orquesta del Liceo de La Habana. Hicimos tres fonogramas y también fue una experiencia lindísima. O sea, música que no se había escuchado en muchos años y era la primera vez que nosotros la estábamos dando a conocer. Entonces fue también muy bonita esta experiencia. En el 2015, cuando al fin se aprobó la maestría en gestión del patrimonio histórico documental de la música. Pues nada, como me había quedado con tantas ganas de continuar y seguir compartiendo con el colectivo del gabinete. Entonces comencé también esa maestría. Que duró alrededor de dos años. Dos años de muy buenas experiencias, de dar clases con excelentes maestros. Y nada, pues fue una experiencia increíble que me nutrió mucho. No solamente desde el punto de vista de que me permitió también desarrollarme como investigadora. Sino también muchas de todas estas cosas que aprendí las podía incorporar también a mi manera de interpretar. O sea, al mundo donde me había desarrollado y que me era cómodo, que es el mundo de la interpretación musical. Definir como una frase el gabinete del patrimonio Esteban Salas yo creo que es imposible. Yo solamente me siento agradecida de la oportunidad que tuve de conocer excelentes personas. No solamente profesionales, sino también desde el punto de vista personal. Están siempre dispuestos a ayudar en lo que necesites, a escuchar también que es muy importante. Y realmente bueno, les agradezco mucho a todos por tenerme siempre presente.